¿Qué es la administración por procesos? 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 ¿Qué es la administración? ¿Qué es la administración? ¿Qué es la administración por procesos? ¿Qué es la administración por procesos? ¿Qué es la administración por procesos? Es importante considerar el flujograma de procesos, el cual nos va a permitir tener claro dentro de lo que habíamos hablado el Six Sigma, cómo cada área maneja su proceso, de tal manera que el miembro de otra área pueda manejar un flujograma de otra área independiente a la de él sin ningún problema. ¿Qué es la administración por procesos? 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 en efectivo nosotros ya tendremos ya la salida del producto con la facturación si se lo hace con tarjeta de crédito deberíamos validar nosotros la identificación del consumidor entonces estos conectores nos van a permitirnos a nosotros determinar el proceso finalmente tenemos el link del comentario en caso de que dentro de esta venta que hemos tomado como ejemplo nosotros tengamos alguna observación pendiente de tal manera que cualquier miembro del equipo pueda revisar el proceso en cualquier en cualquier día en cualquier mes en cualquier periodo del año y se tenga claro como se lo como se lo manejo con este programa de procesos esperamos nosotros haber manejado claramente lo que es la administración por procesos y con las cinco herramientas que nosotros nos van a pedir permitir medir la calidad con eso me despido muchas gracias